saludos que bueno que estén ahí ustedes en esta otra entrega que tenemos de informaciones de salud y bienestar seguro ustedes saben lo que es el bienestar no si no lo saben ahí está el doctor google y también yo lo explico siempre en todos los programas en todos los programas pero miren una cosa yo no sé si ustedes saben lo que eso no es bienestar pero yo le voy a poner un vídeo de ustedes para que ustedes arranquen esta semana con bienestar vámonos ahí señor productor señores que tengan estos dos semanas y no trabajen tanto que eso es tan malo que hasta lo paga gracias ustedes vieron como que se vive la vida es un equilibrio no que usted se va a meter sin vergüenza y a dejar todo como hice yo porque eso pues yo me fui un río de bonao y miren feliz estaba yo ahí no es eso esa no es idea pero hay que llevar la vida en equilibrio señores las actividades de bienestar siguen encaminándose en todo el país en todo lo que tiene que ver con su diversidad actividades holísticas físicas deportivas y demás y nosotros aquí le traemos un resumen de ellas y las que tienen que ver también con salud adelante con el resumen nuestro y hoy tenemos contratados los planes básicos de las principales aseguradoras de república dominicana para que nuestra gente tenga también no solo salud sino salud del más alto nivel a nivel mundial saludos estas palabras que acabamos de oír son del doctor alejandro cambiazo el líder de turismo de salud quien logró su sueño de contribuir a la salud y el bienestar de los pacientes con la apertura de médico exprés el presidente de la república dominicana encabezó la inauguración de este centro de alta tecnología ubicado en la avenida de san isidro en santo domingo este y sedimat se convirtió en el primer centro de salud en recibir la certificación de la organización mundial del accidente cerebrovascular de américa latina pasamos al bienestar y es que el centro de oncología médica sedomed realizó su tercera rodada contra el cáncer de mama con la participación de más de 300 amantes del ciclismo además la alianza por el bienestar realizó su carrera 5k en el parque mirador en nuestra agenda les dejamos este vídeo para que vean lo que viene este fin de semana gracias por la atención que nos prestan síganos en instagram como eldivo de la salud y envíennos sus informaciones al número de whatsapp señores seguimos activos en la difusión de las informaciones que tienen que ver con el bienestar y la salud y ustedes que están ahí nos ven ustedes las oficinas que se encargan de difundir esas cosas los grupos de moto de bici de caminar de trotar de múltiples actividades que hay envíennos sus actividades que nosotros se la vamos a reproducir por este espacio envíenlo al correo prensa perro ángel arroba gmail.com al whatsapp 8 29 9 6 2 7 5 8 6 y tenemos 2 instagram también que ustedes no pueden etiquetar y enviarnos lo enviar todo por dm uno es arroba el divo de la salud y otro es arroba resumen de salud oficial rd entonces vamos ahora señores a una entrevista muy especial que vamos a tener esta semana tenemos aquí una maestra que tiene un nombre de origen hebreo que además de bienes de la virgen maría y con dos apellidos que tienen que ver con realeza y también con la historia la sociología y acontecimientos de la república dominicana ella es la maestra marisa leonardo marichal marisa qué bueno que estés aquí saludos pedro ángel muy agradecida con tu invitación y aprovecho para saludar a todos tus oyentes tú eres maestra de reiki así o de reiki 6 reiki reiki ok marisa y qué es el reiki bueno pues el reiki es una terapia de sanación holística que se originó en el japón en qué consiste pues en hacer una terapia sobre el receptor sobre el paciente con la imposición de las manos nosotros funcionamos como un canal de la energía divina o sea ningún reikista puede decir que nosotros somos lo que sanamos porque nosotros somos un común intermediario de esa energía divina cuando se ponen las manos sobre el paciente sobre la persona eso va a tener un efecto de sanación sobre cualquier dolencia que tenga el paciente maestra y con ustedes con ustedes se refiere a sanación qué tipo de sanación física emocional de qué índole a todos los niveles el reiki funciona tanto a nivel emocional espiritual y físico o sea que por ejemplo el caso nuestro que sufrimos un accidente tuvimos algún impacto físico que fuimos poco a poco recuperando en terapia si yo me abrazo del reiki eso podría tener beneficios en la movilidad en aceptar la parte emocional de olvidar el accidente y demás claro que sí con el reiki por los beneficios que vas a tener en ese caso en particular suyo que tuvo ese accidente y toda persona que recibe el tratamiento pues los beneficios son al principio porque el reiki una terapia de amor se sabe que el amor es tibio una tibieza así que te que se entrega que abraza que acaricia eso mismo es el reiki una curación de amor entonces el paciente puede sentir las energías directamente sobre su cuerpo el reikista si ya conoce la dolencia del paciente puede trabajar directamente sobre lo que llamamos los chakras que en otra ocasión podemos hablar sobre los chakras porque también un poquito extenso hay siete puntos en el cuerpo esos son los que se trabajan igualmente si sabemos ya que la persona tuvo un está afectado en los pulmones por ejemplo podemos trabajar directamente sobre sobre ese chakra aún si el terapista no lo sabe se requisa no lo sabe la energía se ocupa de ir directamente donde lo necesita o sea que el reikista no tiene ni siquiera que saber lo que le pasa al paciente la energía va directamente y hace ese proceso de sanción eso es digamos una definición general que usted nos está dando usted se refiere a la parte física y al emocional en qué casos usted tiene experiencia que ha funcionado bien el reiki en la parte física pues yo soy mi mayor testimonio en una ocasión me diagnosticaron cáncer de tiroides y yo fui mi primer paciente con auto reiki el reiki se puede practicar de muchas maneras yo puedo entregar reiki a otra persona yo puedo hacerme auto reiki también que entiendo que es mi misión de vida poder enseñar a las personas que así como yo pude curar un cáncer categoría 4 todo lo podemos hacer ahora pero eso es un testimonio de peso si entonces mi primer testimonio soy yo clínicamente probado y gracias a dios estoy limpia y sano señores estamos conversando con la maestra maritza leonardo marichal y ella está hablando del reiki ella es maestra de reiki vamos a continuar en breve con esta entrevista pero queremos queremos dejarle un mensaje muy bueno para la sociedad dominicana del indotel que nos envió este vídeo para que lo pasemos por aquí adelante con esta pausa atención en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos si tienes un televisor tradicional no te preocupes en indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido nuestra tele sube de nivel muy importante recuerda que la cajita es gratis y es una por familia para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad entérate de cuando estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación recibe la con tu cédula y recuerda de la antena a la cajita la televisión digital llega para todos instituto dominicano de las telecomunicaciones la tecnología al servicio de la gente estamos donde ocurren las actividades de salud y bienestar le mantenemos informado con reportes y entrevistas exclusivas contáctenos para sus coberturas señores seguimos conversando aquí con la maestra de reiki marisa leonardo marichal sobre esa disciplina o ese ejercicio holístico que se hace la gente para curar heridas o dolencias tanto físicas como del alma y hablando de curar cuáles son los beneficios del reiki maestra el reiki tiene beneficios generales tanto físicos como emocionales o sea una persona quizás pueda pueda ir con la enfermedad actual que es el estrés verdad tú vas a tener mejoría al instante con la primera sesión se recomiendan mínimo tres sesiones ya pero ya de la primera ya tú estás sintiendo ese efecto positivo de relajación en tu cuerpo la respiración cambia si tienes algún dolor muscular también desaparece si estás recuperándote de una cirugía o quizás de alguna cirugía o quizás de algún trauma algún proceso de dolor todo eso va a mejorar tanto así que vas a poder dormir tranquilo desde la primera noche si maestra ya que estamos hablando de curaciones físicas y emocionales cuando un hombre lo votan y además lo votan porque hay varias categorías pero es una categoría que es la que más duele votado 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 no 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 esa es una categoría pero esa es mínima la categoría que más duele a usted lo votaron entre comillas como un perro el reiki cura esa dolencia porque eso no tiene nombre bueno esa pregunta no me la esperaba pero muy bien vamos a contestártela pedro qué pasa que todo en la vida nada es casualidad todo pasa por algo y aunque tú no lo creas todo lo que tú vives en esta vida fue porque así tú lo pediste ¿para qué? para la evolución de tu alma tú dirás en serio yo quería eso pero es así todo está escrito todo está escrito o sea que tú pediste esa ruptura aunque tú no lo creas o sea que hay que resignarse cuando usted lo vota en esa categoría no resignarse sino buscar el aprendizaje para tú entonces mejorar como ser humano mejorar como persona y lograr ser feliz maestra espérese invítame una información como decía un famoso comediante dominicano mire si usted hombre o mujer lo han votado o la han votado en esa categoría como un perro la maestra tiene un mensaje repítame eso ¿qué debe hacer una gente que lo han votado pero votado votado para curar ese dolor en el alma que deja el vacío de quien no está tenemos siempre en todas las situaciones que tengamos en nuestra vida buscar el punto de aprendizaje porque todo sucede por algo nada es casualidad vuelvo y lo repito y todos aquí somos aprendices y maestros entonces eso vino a enseñarte todo lo que va a ayudar con tu evolución muy bien entonces ya después que tú puedas detectar ¿qué vino eso a enseñarme? pues tú tienes la obligación como ser humano de mejorar de cambiar porque si ya tú sabes que cuando tú pasas por ahí esa piedra te lastima coge otro camino no sigas insistiendo con la misma piedra coge otro camino ¿verdad? entonces en resumen ¿en qué te puede ayudar el reiki? bueno te puede ayudar a mejorar esa autoestima que tal vez tú perdiste con esa ruptura yo no me señale amigo yo no he dicho que si o yo yo veo al productor aquí haciendo mucha mueca y usted debe que le diga en su botón parece bueno puede ser pero eso sucede mucho porque imagínate hay muchas personas que estamos separadas o hemos tenido ese proceso en algún momento de nuestra vida lo primero es que te va a ayudar a la autoestima y recuperar ese amor propio luego que tú recuperas ese amor propio tú vuelvas a ser tú hacer las cosas que te gustan y ahora hacerla por ti y para ti maestra no se diga más ¿dónde usted ofrece consulta? ¿usted tiene redes sociales? ¿usted tiene un proyecto que se llama Renacer en la Luz? denos las variables su whatsapp pues Renacer en la Luz lo pueden encontrar en Instagram con ese mismo nombre y mi teléfono de whatsapp 809-710-1174 ofrecemos esta terapia en la hermosa montaña de Jarabacoa allá me pueden encontrar primero hacemos una cita vía whatsapp o vía instagram y le podemos recibir señores no se diga más hemos dado todo un panejo en las actividades de bienestar y de salud de República Dominicana y hemos tenido que a la maestra Maritza Leonardo Marichal quien nos ha hablado del Reiki o del Reiki en resumen ella dice que cura dolencias físicas y del alma incluyendo cuando votan a alguien que es una es muy frecuente en la vida de cada ser humano nosotros a ustedes le agradecemos bastante que estén con nosotros y recuérdense que esto se cuelga en YouTube se pasa por varios canales de televisión también y recordamos cómo contactarnos arroba el divo de la salud en Instagram también arroba resumen de salud oficial RD y nuestro correo prensa Pedro Ángel arroba gmail nos vemos la próxima semana ¡Gracias por ver el video!